Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy aprenderemos a crear exámenes o cuestionarios en Google Classroom. Bien, ya nos encontramos en la plataforma y hacemos clic en la clase creada. Nos dirigimos a trabajo en clase, ¿ok? Y aquí ya podemos encontrar todo lo necesario para crear nuestro examen. Clic en crear más y en tarea con cuestionario. Bien, aquí vamos a agregar el título, las instrucciones para el examen, podemos ver la puntuación que le queremos dar, en este caso 20. La fecha límite ya es selección de ustedes, vamos a darle hasta el petón. El horario también es opcional, predeterminado hasta las 11 y 59, pero ustedes pueden cambiarlo, ¿ok? Y bueno, irá a la unidad número 1. Bien, luego de haber completado esos datos, de haber completado el examen. Será el examen número 1, ¿ok? Y aquí ustedes pueden adicionar las instrucciones. Aquí en la parte inferior van a poder encontrar lo que es el formulario de Google ya predeterminado para un examen, ¿ok? Clic en el formulario y les mostrará la siguiente pantalla. Aquí ustedes ya pueden personalizar, seleccionar una imagen desde su carpeta o el que te brinda Google Classroom. En este caso vamos a escoger esta imagen, ¿bien? Y agregar el color de la temática. Bien, lo primero que tienen que hacer es describir el formulario y vamos a poner el examen número 1, unidad 1. Aquí ustedes pueden pedir los datos, ¿ok? Apellos completos, de manera obligatoria. Aquí escogen el modo de párrafo, también el modo de texto breve, como ustedes deseen. Y aquí igual lo de nombres, complejo. Respuesta corta, ¿ok? Y de manera obligatoria. Bien, luego de ello van a crear otra sección en el que ya va a ir su examen. Aquí ustedes van a agregar una pregunta, ¿ok? Y van a comenzar con su cuestionario. Yo les sugiero ya tener uno en documento de Word para que simplemente copien las preguntas y las alternativas. Copien la pregunta y luego copien las alternativas. De manera manual van copiando cada una. Se les sugiere cuatro alternativas, pero es a su elección, ¿ok? Aquí está la opción múltiple y luego lo único que tienen que hacer es clic en clave de respuesta y aquí ustedes van a escoger la respuesta correcta. En este caso es la segunda. Bien, y le van a asignar el puntaje que ustedes desean. En este caso solamente van a hacer cinco preguntas, por lo que le asignaré un puntaje de cuatro puntos. Y clic en el botón listo. Bien, de la misma forma ustedes van a completar la siguiente pregunta realizando las mismas acciones hasta completar el número de preguntas que ustedes deseen. Bien, luego de haber culminado con las preguntas, la asignación del puntaje y marcar la respuesta correcta, se van a la sección de configuración. En este caso, a respuesta. Aquí van a marcar a limitar a una respuesta, ¿ok? Porque es importante que el examen solo lo diga una vez. Si desean, pueden también limitarlo a dos, no hay ningún problema, pero lo recomendable es que se limite solo a una respuesta para evitar duplicidad. Bien, luego de ello, de haber culminado con todo su examen, simplemente cierran el formulario. Luego de ello, lo único que tienen que hacer es asignar su examen. Y listo, el examen ya está listo. Y los alumnos simplemente ya pueden ingresar al formulario para rendir el examen. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado, les haya servido. No olviden darle like, comentar y compartir este video para que llegue a muchas más personas. Muchas gracias. 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 Gracias.